Muy buenas tardes, nos vamos conectando en este jueves de Biblia y vamos a iniciar nuestra oración como siempre lo hacemos con la oración colecta de este domingo que viene que representará el domingo 18 en el tiempo ordinario. Me da gusto que Dios nos ha permitido nuevamente estar conectados y de alguna manera virtual para los que van a mirar este video mañana o más tarde, de alguna manera presencial porque aunque no nos podemos ver, bueno yo no a ustedes, pero a ustedes y a mí, saber que en este momento, exactamente en este momento estamos conectados y estamos en oración. Muchas gracias a todos por su cariño, por su amor y vamos a mirar este, vamos a continuar leyendo, ya va a ser el segundo domingo, el segundo jueves que estaremos meditando el Evangelio de San Juan capítulo 6. Bien, vamos a iniciar con nuestra oración, con mucha fe, si hay algo por ahí en nuestro corazón que nos entristece, que nos preocupa, vamos a hacerlo a un lado en este momento y vamos a poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Dios nos va a hablar en este momento, vamos a invocarlo y vamos a preparar nuestro corazón para que en el momento de la Eucaristía, pues ahí se manifieste y manifieste toda su gloria. En nombre del Padre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora, y conservales los dones de tu redención. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre decimos, siempre que decimos por nuestro Señor Jesucristo, decimos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, recordando que el mismo Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre les será concedido. Todo lo que pidan en mi nombre. Y un pequeño comentario de pedir en el nombre de Jesús, porque unas veces decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero el nombre de Jesús tiene mucho más que ver con pronunciar el nombre y decir ya como una fórmula mágica. No. Tiene que ver con toda la espiritualidad. En el nombre de Jesús estoy pidiendo esto como si mismo Jesús te estuviera pidiendo. Entonces, tengo que estar sincronizado en su voluntad, en su mente, como dice continuamente Pablo, que tengamos un solo corazón y una sola mente, una sola alma. Y así con Jesús, cuando pedimos en su nombre, deseamos que estas oraciones estén de acuerdo a su voluntad. Y como la madre iglesia, la madre iglesia, pues eso es lo bello de la iglesia. A veces hay algunas personas que rechazan a la iglesia y dicen a Jesús sí, pero a la iglesia no. Y esto es lo hermoso de la iglesia, de que la iglesia, las oraciones de la iglesia representan ese sentir de Dios. Las oraciones de los santos representan ese sentir de Dios. Por eso acudimos con mucho amor y con mucha frecuencia a esas oraciones, las de la iglesia, de una manera privilegiada, porque estamos seguros que representa el sentir y la voluntad del mismo Jesús. Y aquí, pues estamos haciendo eso de la iglesia. Y de una manera sencilla, miramos que la iglesia suplica, ayuda Señor a tus siervos, que habla pues precisamente de ese don de intercesión, del don de intercesión, que es el Hijo, intercede continuamente, y que imploran tu continua benevolencia. Ayuda a tus siervos que imploran tu continua benevolencia. De alguna manera a veces, pues los que nos gustan, los que llevamos una vida de oración, a veces puede venir la tentación de sentirnos no escuchados. Y la iglesia precisamente está intercediendo por nosotros. Dice, los que imploran tu continua benevolencia. Entonces esa voz, la iglesia es consciente de que hay una voz continua, constante de intercesión. Yo generalmente eso lo veo con los papás. Los papás continuamente mandan bendiciones, interceden a su modo, a su modo, a su sentir, pero continuamente oran, oran incesantemente por sus hijos, por su familia, por los que aman. Y aquí dice, ayuda Señor a tus siervos que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Una palabra solamente en esto, pues muchas veces creemos que la creación se dio allá atrás en el tiempo y que ya no existe. Dice, los que se glorían de tenerte como su creador. Y nos damos cuenta que no, que la creación es algo que está sucediendo en este momento y ahora. Que está sucediendo hoy y en este momento. Está sucediendo la creación. Que sin el aliento de Dios, que Él nos está sosteniendo. Por eso San Pablo, en el hecho de los aportes, va a decir, en el que vivo, ¿sí? En el que vivo y me muevo. En ese Dios que vivo y me muevo. En la tradición hebrea, solía decir que nuestro mismo respiro es el ruach de Dios. Que cada vez que respiramos consciente o inconscientemente, es el mismo Dios que nos da ese hálito de vida. Ese bajo de vida, ese aire de vida que nos da. Por eso recordamos como Jesús cuando de su resurrección sopla nuevamente sobre su iglesia, sobre sus apóstoles. Ese hálito de vida que nos devuelve nuestro creador y nuestro guía, ¿sí? Y entonces dice, renueva en ellos tu obra creadora. Me gusta más en latín que la palabra, en lugar de decir renueva, dice, restaura en ellos tu obra creadora. Porque como seres limitados, seres con las consecuencias del pecado, continuamente lastimamos la creación. No tan solo nosotros, sino nuestros seres humanos y a la creación entera del mundo. Bien, pues este es el deseo de la iglesia. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se gloria de tenerte como su creador y su guía, restaura, voy a usar esa palabra. En ellos tu obra creadora y conserva los dones de tu redención. Muy bien, qué bonitas oraciones, qué bonita oración que la podamos abrazar. Y ahora, pues vámonos a nuestro texto que nos ocupa esta tarde y vamos abriendo nuestra Biblia. Continuamos en el capítulo 6 y ojalá que tengamos por ahí algunas notas para poder ir escribiendo. Recordemos que estamos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Y el día de hoy vamos a detenernos en los siguientes versículos del versículo 24 al 25. La semana pasada jueves veíamos del 1 al 15. Y si ustedes ven, hay por ahí unos versículos, al menos unos del 16 al 23, que no los vamos a leer práctica. Pero me gustaría leer hoy desde el 22 para poder... Hay un elemento que creo que puede ayudarnos a hacer esta lectura orante de la palabra de Dios. Y lo que no vamos a leer, pues es precisamente lo que pasa cuando después de darles de comer y Jesús dice que se retiró a la montaña solo, ¿qué sucedió? Bueno, pues despidió a sus discípulos y él se fue solo a orar. Entonces los discípulos van en la barca cuando Jesús se desaparece caminando en las aguas. Otro día comentaremos este pasaje. Entonces vamos a ir al versículo 22 de este evangelio. ¿Listos? ¿Listas? Bien. Desde el versículo 22, aunque no lo vamos a leer en la liturgia, pero creo que me parece pertinente poderlo leer. Y ya que tenemos nuestra Biblia, pues bueno, podamos tomar ventaja. Y la liturgia, la misa del domingo, cuando llamo liturgia, pues es el servicio de adoración público oficial de la iglesia, la misa que lo conocemos, pues va a tomar desde el 24. Dice así. Al día siguiente, al día siguiente, obviamente habla del día siguiente, de la multiplicación, del signo de la multiplicación. La multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atrancaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias. En el versículo 24. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean que aquel que Él ha enviado, que crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús les respondió, les aseguró, que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, jamás tendrá hambre. El que cree en mí, jamás tendrá sed. Un montón de cosas, ¿verdad? En esta primera lectura que hemos hecho, atenta, responsable, orante de la palabra de Dios. Y en este momento que vamos a volver a diseminarla, vamos a volver a leerla, porque lo más importante es saber, a ver, a ver qué está pasando. Ahorita vamos a tratar de ir a cada pasaje, mirar cuántos personajes están allí, quién está hablando, qué está hablando, este intercambio. Ese es el primer momento, esta lectura, para poder ir meditando y después orando, orando en esta palabra de Dios. Y es algo sumamente esencial. Ahora, pues vamos a ponernos como discípulos, como discípulos, y preguntándole a Jesús, ¿qué me quieres decir con todo esto? No tan solo como un hecho histórico ya en el pasado, sino hoy. Hoy, que cuando pronunciamos la palabra de Dios, especialmente en la Eucaristía, es el mismo Dios, es el mismo Jesús, que se encarna, que se hace hombre, que nos habla directamente a nosotros, a nuestras necesidades. Entonces, en este mundo que leemos tan rápido, que queremos otro rápido, 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 pues a veces queremos explicaciones, o cosas sencillas, pero cuando leemos la palabra de Dios, y este es este espacio, es que Él mismo nos hable, es que Él mismo toque nuestro corazón. A veces yo poder argüir algún elemento, alguna palabra, que a mí personalmente me está tocando el corazón, o que el Espíritu Santo me guía, para que toquen el corazón de ustedes. Pero eso no impide que el Espíritu Santo, que sopla donde quiere, y cuando quiere, toque en otras áreas, que yo tal vez en este momento, no esté tocando. Entonces, vamos a leer atentamente, esa palabra de Dios con fe, con mucha fe, sin la fe, como dice en la Carta de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces, vamos a ir a esos dos versículos, en primer lugar, lo vamos a dividir de esa manera, en esos dos versículos, y lo vamos a dividir en tres partes, del 22 al 23, y del 24 al 27, y después ya al final, del 28 al 35. Vamos a dividirlo en esas tres partes. Atención. Bien, vamos a la primera parte. Al día siguiente, la multitud que se había quedado, en la otra orilla, vio que Jesús, no había subido con sus discípulos, en la única barca que había allí, sino que ellos, habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades, atracaron cerca del lugar, donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció, la acción de gracias. Bien, ¿qué está pasando aquí, en esta lectura? No, esta segunda lectura. ¿Qué? Vamos a tratar de meditar, en esta segunda lectura. Vemos algunos elementos. En primer lugar, ya no se menciona la montaña. Ya no se menciona la montaña. Segundo, ya se menciona, una barca extra. ¿Sí? Y escuchamos el primero, y luego vemos que no tan solo está la multitud, a la cual fue alimentada, sino que llega otro tipo de gente. Llega también en la barca. Segunda vez que se menciona la barca. ¿Sí? Dice, y después de ahí algo, hay algo, algo que llama la atención a la gente que se quedó. Algo que llama la atención a la gente que se quedó en esa orilla. En esa orilla se dan cuenta que hay una barca, y que Jesús no se fue con sus discípulos. De alguna manera, vamos a mirar que en esta escena, encontramos que cada quien se fue por su lado. Jesús se va a la montaña a orar. Los discípulos se van a la otra orilla. Los, la primera multitud se queda en el lugar donde fue la multiplicación. y llega, y tenemos un tercer grupo que va llegando al lugar donde ya no está ni Jesús, ni sus discípulos, pero que, pero que fue donde fue ese signo de la multiplicación de los panes. ¿Sí? Entonces vamos a leerlo en ese sentido. Al día siguiente, la multitud, y habla de ese al día siguiente. ¿Sí? Que ahorita no quiero entretenerme mucho, pero generalmente el Génesis habla de eso al día siguiente. Pasó la tarde, pasó el día, y entonces viene un momento de una creación. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Y hacen referencia a, no tan solo a donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Es un rasgo que queda en la mente de Juan. ¿Sí? Que habla, ya no habla de signo en este momento, pero sí habla de que llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan, ¿sí? Después que el Señor pronunció la acción de gracias. Esta parte, tomó el pan, dio gracias, y lo repartió. En la Eucaristía lo partió y lo dio a sus discípulos. Bien, ese primer elemento muy bonito. Entonces encontramos en un momento todos dispersos. Sí, buscando a Jesús. Sí, los discípulos se han ido porque los ha mandado Jesús. Y, pero de alguna manera, cada quien, cada quien en, en un lugar, con una idea, cada quien, se encuentran todos dispersos. Encontramos ese momento. Segundo elemento, y después vamos a orar, ojalá que vaya tocando nuestro corazón, estos elementos. Veinticuatro, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas tercera vez que muestranlas. Entonces se dan cuenta que, primero se dan cuenta que no se habían ido juntos. y después se dan cuenta que Jesús y sus discípulos no estaban allí. Jesús se había ido a la montaña. Sus discípulos se habían ido separados, pero ninguno de los dos ya estaban allí. Jesús, como vimos, fue a alcanzar a sus discípulos, fue a alcanzar a sus discípulos, caminando sobre el agua. Y dice que ese grupo, esa multitud, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún. Y fueron a las barcas a Cafarnaún. Esto es algo muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Porque dice que después de esto, cuando inicia el versículo, el versículo primero, en el capítulo 6, dice, después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, lo seguía una gran multitud, al ver los signos que habían curado a los enfermos. ¿Sí? Y no nos dice cómo llegaron ahí, pero ahorita ya nos dice que llegaron todos en barca. ¿Sí? En barcas. Venían desde el otro lado. Entonces, se supone que Jesús está de este lado del Tiberiades, de este lado, y allí es donde llega la gente, lo va siguiendo. Está Jesús en Cafarnaún y vemos que hay un salto que no nos cuenta en qué momento llega Cafarnaún. Según el relato, nos dice que está en Jerusalén, pero de repente ya está de aquel lado del Tiberiades y ahora regresa y eso es que lo andan siguiendo vuelven a subirse a sus barcas y van a buscarlo. Y entonces dice, subieron a sus barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Cafarnaún siempre, recuerden que es ese Cafarnaún, la palabra es muy interesante, que es el lugar del consuelo. Cafarnaún. Cafarnaún. de ahí donde viene el profeta de ahí donde viene el profeta de ahí donde viene el profeta de Nahún, de ahí donde viene el profeta de Nahún, la casa de la consolación, Cafarnaún. Jesús regresa, Jesús regresa a ese lugar y es importante que, ¿a dónde regresa? A Cafarnaún. En busca de Jesús. Es esta gente que está buscando este pan y vamos a ver cómo los interroga Jesús. ¿Qué intención tienen ahora? Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Aquí llama la atención nuevamente que le dan otro título porque sucede que la semana pasada cuando leíamos, cuando en el versículo 14 dicen, al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Este es verdaderamente el profeta que debería de venir al mundo. Y Jesús, y Jesús entiende en eso que lo que andan buscando, bueno, el profeta que es como aquel y que lo van a nombrar como rey, ¿sí? Que lo van a nombrar como rey. Y entonces, ahora que regresan y que de alguna manera se han dispersado y que lo siguen buscando, ya no le dicen maestro, no le dicen mesías, perdón, no le dicen profeta, no le dicen mesías, sino le dicen maestro, maestro, es el rabí. Es decir, que van un paso hacia atrás. Como vemos, como platicábamos en la homilía, no alcanzaron a ver el signo, el único que alcanzó a ver el signo fue el niño, ¿sí? Ese muchacho que tenía esos cinco pones y dos peces. Y entonces, Juan da un paso en esta palabra, nos muestra cómo la multitud da un paso hacia atrás y le llama ya no profeta, sino maestro. Y después, este diálogo que vamos a encontrar da más pasos hacia atrás. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué hacen esta pregunta? ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no te viniste con tus discípulos. ¿Cuándo llegaste? Jesús les responde, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. ¡Ay, ay, ay! Estas palabras golpean, ¿no? Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y luego continúa. Y esta respuesta de Jesús cuando le dicen maestro, no tan solo le dicen no porque vieron los signos, sino también pudiéramos decir porque vieron los signos y no los entendieron. ¿Sí? Y dice, se quedaron en el signo sin mirar, sin mirar allá, más allá de lo que yo estaba apuntando, se quedaron con el signo. Aquí me gustaría decir es que es que el signo que es el medio, el medio que nos va a llevar a una finalidad donde Jesús nos quiere llevar se convirtió en el fin. Ese signo se convirtió en lo que en lo que en lo que ellos andan buscando ese pan y se quedaron llenos. Es, pudiéramos decirlo de una manera sencilla, es como el enamorado, voy a decir, es como el esposo que se enamore del anillo, que se enamore del anillo y no de quien se lo ha regalado. Eso es lo que está pasando con los discípulos. Que se han enamorado del pan que los ha hartado, que los ha hartado en sentido no de basta, sino en el fin de que los ha satisfecho en ese momento. Y dice, y entonces se convierte exactamente ese signo en ese medio, ese medio, pero que ellos lo utilizan como fin. Y entonces Jesús los apunta hacia algo más y yo creo que ahí nos vamos a quedar para poder orar un poco con este texto. Ya no vamos a llegar hasta el 35, pero me gustaría que ustedes pudieran hacer esa lectura orante, que la pudieran continuar. Creo que tenemos elementos suficientes para seguir orando y hablando con Jesús. Y dice, Jesús 27, trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Aparentemente en esta segunda parte hay dos palabras que como que se contradicen, no sé si las han visto, pero la primera es trabajen. Sí, trabajen no por el alimento que perece, sino porque, sino por el que permanece. Bueno, hay dos elementos interesantes, ¿no? Algo que perece, lo caduco y luego lo eterno, pero más allá, trabajen. el que les dará el Hijo del Hombre. Ahí veo esas palabras contradictorias, ¿no? O al menos yuxtapuestas, contrapuestas. Trabajen por ese pan que se les dará. Trabajen por lo que se les dará. Y eso precisamente representa de alguna manera cuando dice Jesús en el versículo 35, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, porque el pan, el pan de vida, el pan en sí mismo representa esa realidad unida del cielo y de la tierra. ¿Por qué digo eso? Porque es algo que se nos da, pero es algo que necesitamos trabajar. es algo que se nos da porque se nos da a través del trigo, vamos a decirlo de una manera sencilla, si se nos da a través del trigo, pero el trigo pues no lo podemos comer, no lo podemos comer directamente, sino que el trigo tiene que ser trabajado, tiene que ser procesado y entonces eso que se nos da, entonces sí lo podemos comer, comer, comer. Y yo quisiera detenerme en ese sentido, en esas palabras que Jesús dice que resonan en mi corazón y en mi oído. Dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos. Yo creo que aquí cabría preguntarnos, habría, dejar que esas palabras penetren hasta lo más fondo de mi corazón y de mi alma y lo primero es que nos dejemos interpelar, preguntar por Jesús y nos preguntemos y que escuchemos esas palabras hasta lo más fondo y que rompan nuestro truétano. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Cuál es la razón de ser de mi trabajo? ¿Por qué? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Por qué y para qué desgasto toda mi vida? Porque ¿qué es la vida hermanos y hermanas? La vida del hombre es básicamente el tejido de aquellas relaciones de amor. Mi vida, cuando yo hablo de mi vida no hablo de una manera individual. mi vida representa todas las personas que han estado a lo largo de mi vida que han entretejido que me han marcado que hay personas que incluso yo ni siquiera puedo reconocerlas físicamente pero que me han marcado con toda su con toda su experiencia. Por ejemplo recordemos a veces que tantos maestros que día a día por ejemplo pensemos en la en la secundaria que cuando lo vea mi brother podemos tener una 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 memoria juntos pero pensemos en nuestros maestros de la secundaria bueno los que ya estamos los que ya somos de mi rodada pensemos si si recordamos a todos nuestros maestros a veces cuando hay esas reuniones virtuales presenciales o a veces hasta físicamente si Dios nos permite nos recordamos oye y te acuerdas del sheriff oye te acuerdas del maestro José Luis oye te acuerdas de la de la teacher la maestra Antonieta oye y te acuerdas de la maestra Margarita oye te acuerdas del condorito en fin en fin que tenemos tantas y que en el momento que cuando solamente cuando los hablamos podemos podemos pensar que que ellos formaron parte de nuestra vida porque día a día por un año por dos años por tres años formaron parte de nuestra vida y tocaron nuestro corazón y tocaron nuestra vida hay algunas que las recordamos ¿no? pero esa es la vida la vida del hombre es básicamente el tejido de aquellas relaciones de amor que hacen que hacen nuestra vida humana y posible y vivible ¿no? y vivible entonces ¿qué significa que 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 este grupo esta multitud y te invito a ti a lo mejor a formar parte de esa multitud que en este momento de una manera no es no física o no directa se habla de los discípulos pero luego vamos luego van a salir los discípulos que si están allí pero en este momento no están identificables porque todos están puestos en algún momento en un en una misma base y dice lo que Jesús nos está diciendo es que no han comprendido no han comprendido aún que la vida del hombre consiste en entrar en relación con él no no hemos comprendido que que la vida que nuestra vida nuestro ser que 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 pretendemos vivir sin una relación viva alegre con Jesús que nuestra vida la hemos reducido a simplemente ir a trabajar ya me voy vieja ya llegué vieja y que y que nuestra vida que hemos olvidado la inhabitación de Jesús en nuestro corazón y que hemos sido marcados también como Jesús con su con el sello del Espíritu Santo y que y que esa es la vida que hemos olvidado en qué consiste que que la vida consiste en entrar en relación con él y segundo elemento que que la vida es entrar en relación con él y vivir como él y vivir como él y y nos da esa clave cómo es vivir como él vivir como él significa que el hijo del hombre se hace pan para los hermanos se hace pan para los hermanos fíjense que 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 somos seres insatisfechos somos seres insatisfechos nuestros hijos cada cuando van creciendo están insatisfechos no se quieren levantar no no quieren empezar el día no quieren comer no les gusta eso no se quieren bañar insatisfechos no quieren no quieren la vida y nosotros también como adultos también no queremos no queremos la vida no nos gusta este trabajador nos nos cansamos de esta persona el manager lo que me dan el tiempo no me ajusta insatisfechos insatisfechos en la vida y este y ese y es que es el pan que trabajamos vivimos de un entretenimiento a otro entretenimiento ya leímos ya pusimos este video en youtube ya estoy comiendo algo es un hacer hacer en búsqueda de algo de algo de algo insatisfechos insatisfechos y dice Jesús esa actitud ese es el alimento que trabajan y que perece porque todo lo que hagamos en un momento u otro termina hasta lo más hermoso hasta lo más hermoso este un momento de una relación de una persona tiene que acabar tenemos que decirnos adiós tenemos que dormir bye termina y dice y lo que no termina es cuando tú das cuando tú te conviertes en pan por el otro cuando te conviertes en pan por el otro cuando te cuando das eso sí satisface y queda en el fondo del corazón pero cuando estamos buscando solamente de una manera individual eso cansa y aunque en un momento es agradable dicen que hasta la miel amarga dice la canción en fin yo creo que hoy es momento de otra vez de volver a alcanzar a Jesús subirnos a nuestras barcas subirnos a nuestras barcas aquellas barcas con las cuales llegamos a ver a Jesús súbete a tu barca no te subas a la moto como decía en aquellos tiempos menudo súbete a la barca y si y ve ve en busca de Jesús ve en busca de Jesús y no tengas miedo de que Él te confronte en tu vida en que en que porque porque no te confronta como una forma de reproche sino decirte porque Él te va a enseñar cuál es la alegría perfecta cuál es la verdadera felicidad déjate déjate confrontar y aunque suenen las palabras fuertes yo te aseguro que tú me estás buscando solamente porque te llenas la panza hasta saciarte pero no trabajes por ese pan que perece trabaja por ese pan que que mi Padre te va a dar que mi Padre te va a dar yo te invito entonces en esta en estos días que te abras que replantíes todo lo que tú haces que replantíes con los que vives que replantíes tu propia vida porque estoy aquí porque estoy trabajando en ese diálogo con Jesús y dile Jesús Jesús enséñame a vivir Jesús enséñame a hacerme pan como tú y sobre todo Señor enséñame a caminar contigo como amigo bien pues que Señor les bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchas gracias por este momento tan bonito de escudriñar la escritura que tengan una buena noche por ahí Erika la felicidad dice la felicidad viene de un propósito que valga la pena y ese propósito es Jesús ese propósito es Jesús que no no lo olvidemos Blanca buenas noches Susi por ahí el Torito feliz noche Esmeralda gracias por su amor por su paciencia y por su fidelidad Juanita feliz noche